Vale, avisos, ya que esto va a crasear un huevo y de hecho la cámara ni siquiera va sincronizada porque el PC no da para más. Pero aún así, lo voy a tener puesto yo desde el móvil para ver que se vea y tal. Lo dicho, seguramente le voy a la voz de Right Back At It Again de A Day To Remember. Voy a ver que se vea y se oiga lo primero. Voy a ver que se vea y tal. Lo dicho, seguramente le voy a la voz de Right Back At It Again de A Day To Remember. Voy a ver que se vea y se oiga lo primero. Voy a ver que se vea y tal. Lo dicho, seguramente le voy a la voz de Right Back At It Again de A Day To Remember. Vale, se oye, vale, 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 vale. De hecho también voy a tener el chat en el móvil porque si me lo pongo en el PC, el PC explota. Incluso voy a cerrar cosas porque va a estar creciendo un montón. Casi enseño algo que no debería enseñar. Salir. Y ya realmente no puedo cerrar nada más. Mirad un momentito lo que iba a mirar. No sé que se habrá visto y que no. Vale, no se ha visto nada importante. Va a crecer un puto huevo, eh. Ya veis. Vamos allá. ¿Dónde puedo poner el móvil ahí mismo? Pues lo dicho. Tengo la sesión original de Right Back At It Again de A Day To Remember. La que grabaron ellos. Y la estoy produciendo. La guitarra y el bajo venían sin tono. Así que os voy a mostrar el que he elegido. Queda mucho trabajo por delante, ¿vale? Así que pues no se escucha la versión como se escucharía la versión final todavía. Pero para que podáis tener una idea aproximada. Ya lo siento, Kevin. Y... Para esta parte... Para esta en concreto he elegido esto. Este tono. No me das ni mierda, tío. Busca tú también. ¿Qué le hago si ya hemos terminado? A ver si vas a depender de mí ahora. Entonces. Lo que también estuve editando ayer un poco. Es la batería. La caja me suena muy, muy, muy mal. Y no sé... Bueno, sí sé por qué. Porque no tengo ningún trigger en este ordenador. Pero el resto... Estoy bastante contento con cómo suena. Suena guay. La caja está un poco muerta. Porque está un poco muerta. De hecho... ¿Cómo puedo mostraros aquí? Bueno... Arrastrando, ¿qué coño? Le he metido aquí... En postfader una reverb. Y en prefader tengo el dark glass. Esto es increíble para la caja. Lo gracioso de este plugin es que es un plugin de abajo, ¿vale? Pero para la caja funciona muy bien, por lo que sea. De hecho, es que le voy a meter un bypass. O sea, es alucinante lo que hace este plugin con las cajas. Y le metí un SSL Channel, que viene a ser un ecualizador. Pero lo tengo apagado. Porque quiero hacerme con un trigger para la taja. Es que si no... Si no, voy a flipar. La verdad. Me voy a hacer más grande el streamlapse. Porque luego esas otras. Seguramente no vea las... Las alertas. Básicamente porque no van a sonar. Así que tal. Volvemos al... Timeline. Y vale. Por cierto, este momento que viene ahora también me encanta. Esto que viene ahora. ¿Qué pasa, murciano? Vale. Esto que vais a oír diría que son todo voces. Tengo que darle colores, ¿vale? Porque... Veis que solo estuve tocando la guitarra y la batería. Eso... Eso eran solo voces. O sea, es alucinante. Voy a solearlo, ¿vale? Para que se escuche bien. Hoy seguramente trabaja solo voces. No las he tocado de momento. Joder, hay un puto huevo. Dios. ¿Pero cuántas hay? ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Hay un montón. Bueno. Igualmente, os lo enseño. Hubiera tardado más muteando el resto de pistas que soleando las voces. Pero aún así. Escuchad esta mierda, tío. Es... Es alucinante. Esto es sin procesar, ¿eh? Alucinante, tío. O sea... En fin, vamos allá. Lo que voy a hacer es darle colores a las pistas de voz, ¿vale? Porque hay un puto huevo y seguramente me deje alguna. Entonces, lo primero es lo primero. Bueno, las de beatbox casi que las voy a dejar fuera. Sí, vale. Las de beatbox las dejo fuera por ahora y trabajo en el resto porque es que si no son demasiadas. Entonces, asumo que empieza aquí. Vale. ¿Qué color le ha dado ahí? Azul y tono. Joder, las armonías, tío. Increíble. Vale. Vamos a... El verso. Está doblado, así que el procesamiento va a ser el mismo para las dos pistas, ¿vale? Este no soy yo, Mystics. Esto es lo original del grupo. Esto no lo he grabado yo. O sea, esto es lo que grabó el grupo en su día. Es lo original. Entonces, le voy a meter un... Bueno, para que veáis lo que voy a meter en vez de trabajar en el mixer. Esto me va a costar hacerme ello por costumbre, pero para que veáis lo que estoy metiendo, voy a trabajar desde aquí. Voy a meter un compresor. Lo primero. Lo primero. No, mierda. El ratio está bien. Vale. Lo bueno que tiene Jeremy McKinnon es que no es un tipo muy sibilante. La sibilancia es la... Lo que pronuncia es la S. Yo soy súper sibilante. Entonces, voy a mirar... Ah, bueno, ¿te acuerdas? Si se me encanta. Sí, igualito. Voy a ver si le meto un D-S y si realmente hace algo, porque diría que no. Nada, lo mata, lo mata. Fuera. Muy estándar esto, súper estándar. A mí me falta sibilancia. ¿A ti te falta sibilancia? Bueno, es que claro, además tú con el acento puede ser. A mí me falta un poco de auto tuña ahí. Sergio, no te voy a negar que lo he probado desde que me lo pasaste, básicamente por divertirme. Pero es que no le saco ningún uso, la verdad. No te voy a negar. Vale. Vale, pues como está grabado dos veces, por cierto, voy a hacer ya un guardado, porque es probablemente que crasé en cualquier momento. Voy a copiar y pegar el procesamiento. Súper sencillito, ¿vale? Me tengo el mixer para que lo veáis. Pim, pam. Ueh. Me he equivocado de tecla. Pim, pam, pim, pam. Vale, eso respecto a procesamiento pre-fader, que viene a ser el procesamiento que sale directamente del canal. Ahora le voy a meter un poco de delay y un poco de reverb. O al revés. Para colizar vocales, el nuevo GQ4. Hostia, pues ahora mismo me lo apunto. Porque procesamiento vocal, llevo como dos, tres días mirando tutoriales, porque era malísimo. Y he mejorado un poco, pero aún así me ve un poco verde todavía. Bueno, para las backup vocals voy a hacer lo mismo para el procesamiento. De hecho, estuve a punto de preguntarte, Sergio, porque sé que tú has controlado más de voces y tal. Tú botes muy nazi. Algo habrás hecho, trito. Voy a ir creando un bus para la voz. Tengo que ir guardando, tío. Y una pista de efectos. Entonces, todo esto ahora lo tengo que mandar a... Nada, te faltan mods, un luco. Todo esto, por lo menos, ahora lo voy a mandar a ese bus. Porque si no, pasa esto. O bueno, incluso el backup. Ya ven lo que hago. Por ahora voy a mandar estas cuatro... Estas... Estas pistas. Y ya está. Push vocals. Push vocals. Me he cargado el mixer. Está cerrado. Si quieres jugar conmigo... Joder. Tengo que comprarme un PC nuevo, tío. Tira fatal esto. Vale, soy súper neuras para estas cosas, ¿vale? Así que lo que vais a ver es un poco... No lo hace nadie. De hecho, mucha gente recomienda no hacerlo y hacer las cosas a ojo. Pero sobre todo al panear, a mí me gusta... Un momento, 5.23. A mí me gusta tener los mismos niveles para todo. No hace falta. No lo va a anotar nadie, pero yo lo sé. Yo sé que está ahí, que le hacemos. Soy así de neuras. Vale, pues ahora voy a darle un poco de espacio a la voz. Para eso voy a meterle un reverb o un delay. O las dos cosas. Según se tercie. Entonces, he vuelto a cerrar el mixer. Es que siempre lo suelo tener en el segundo monitor. Pero claro, no puedo mostraros al segundo monitor. Esto por aquí. Y esto por aquí. No sé si son el mismo clip. Copia y pegado. Asumo que no. Efectivamente. ¡Calla! Vale. Por cierto, esto... Antes de que se me olvide... Porque se me pone en post-father. Ahí está. Y pues vamos a darle color a esto. Para esto... Me gusta mucho usar unos plugins de stock. Que vienen con Cubase. Que son Roomworks. Y ahora, Trito. Claro, es que... Trito, si te pones a pasar tweets, pues... ¿Qué le hacemos? No voy a mirar un tweet... Mientras hago esto. Luego lo miro, tío. Que eso, que... Le voy a dar color. Y para eso me gusta utilizar... Dos plugins... Stock. Que son Roomworks y Stereo Delay. Vienen con Cubase. Uy, perdón. Se me ha ido. Y están muy bien. Vale, esto es demasiado. Voy a tirar de preset, la verdad. ¿Cuál era? ¿Cuál era, tío? Asumo que sería... Vale, estoy escuchando el móvil. Asumo que sería este. Vale, voy a darle más. Porque si no me va a rayar muchísimo. Pero como estáis viendo, hay demasiada cantidad. Voy a bajar. Ahí tenéis la diferencia. Y Delay, no sé cómo va a quedar. Voy a probar. Stereo. Sin más. Queda guay, a ver. Hay demasiado espacio. Voy a quitarle un poco de reverb. Ahí la tienes. Vale, ahora viene aquí mi duda. No sé si estás por aquí todavía, Sergio. Vale, me entra un WhatsApp importante. Un segundito. No sé si te has pegado alguna vez con backup vocals o las que se panean. Tú a esta les metes Delay y reverb. Porque yo no sé muy bien qué hacer. Dame un segundito. Día 8. Día 8. Madre mía, qué día me espera alguna vez. En fin, seguimos. La verdad no sé si meterlas, tío. El Delay y el Reverb. A ver cómo suena por libre. Tal vez puedo subirlas de volumen. De nivel, perdón. Que luego... Se ha enfado la señal de esta. Oh, sí. Se va a quedar así. Joder. Vale. Menos mal, no las había visto. Tengo aquí... Scream. Quería editar algo de screaming en directo. Aunque esto solo lo estoy viendo tres. Porque editar gritos es... Tienes su aquel. Dependiendo del vocalista, o tienes que meterle mucho procesamiento o tienes que meter muy poco. Subí a Twitter el otro día el ejemplo de Tatiana de Ginger. Que grita increíble. Y hay que meter muy poco procesamiento. Voces como la de Olly Sykes de Bring Me The Horizon. Que grita fatal. Hay que meterle un montón de procesamiento. Ahora veo como grita Jeremy Bacainon. Sin efectos. Jeremy, te admiro mucho, por favor. Sé bueno. Lo primero, lo primero. El paneo. Que si no luego se me olvida. Doy por sentado que lo he hecho. Y se me va. No te quiero escuchar sobre esto. No te quiero escuchar sobre esto. Vale. Es. 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 Vale. Lo primero le voy a dar el mismo procesamiento que... Que el resto. Uf. Me fliparon un poco. No. De hecho es que directamente las voy a mover y punto. Ay. Sí, amigos. Cuando os digan. No. Es que en el reggaetón y en el pop todo es mentira. En el metal también. Y en el rock también. O sea. Ya habéis visto como suena. Y ahora vais a ver como le voy a hacer sonar. Es que... A ver. Que Jeremy es un buen vocalista. No me malinterpretéis. Pero... Joder. Joder. Lo primero es lo primero. Y ahora esta me la voy a llevar al centro. Y luego la vuelvo a panear. Vale. No quiero escuchar sobre esto. Muy bien. Tú feo. Mira. Que no voy a mirar un tuit ahora. Trito. Lo siento. No voy a poder oírlo con esto abierto. Igualmente. ¿Qué más da? No voy a poder oírlo con esto abierto. 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 Vale. Para que veáis la diferencia de cómo se ayuda a un vocalista que grite mejor. Esto es sin procesar. Y esto es procesado. ¿Veis que tiene como más distorsión? Pues bueno. Es lo que hay. Ahora para que no se note tantísimo. Le meto una buena EQ. Una buena EQ. Que va a ser tal que así. Y ahora parece un bestia. Entonces. Mix console. Bueno. De hecho. Le voy a devolver el paneo a la izquierda. Vale. A ver. Cómo suena con todo. Vamos. Qué ilusión me hacen estas mierdas, tío. Entonces. A ver cómo vamos por ahora. La instrumental todavía falta un puto huevo para editar. Pero. En fin. Tengo que bajar el volumen de los backup y de los gritos. Porque no se pueden comer a la línea original. Y ya está. El tono de guitarra lo voy a cambiar, tío. Tío. A ver. Lo voy a bajar un pelín, pero nada. Nada de nada de nada. Nada de nada. Hay una guitarra que está altísima, pero bueno. Vale. Ahora en el estribillo hay una cosa que me encanta. Es que este tema es alucinante. El primer tatuaje que quiere hacerme es esta gente. Así que con eso os digo todo. Hay una armonía por ahí. ¿Dónde está? Es que no sé cuál es. Bueno, primero voy a panear todo. Para que no se nos olvide. Todo paneado. Creo que es esto. Es que. A ver, a ver. Poco a poco. Esto está en el tema. ¿Vais a decir dónde? Está. Estos detalles me parecen increíbles, tío. Claro. Ya va tomando forma. Va tomando sentido. Ah, bueno. También hay grito. Hostia, eso no lo sabía. A ver. Bueno, voy a darle el procesamiento que se merece al resto de pistas. Voy a guardar. Voy a guardar. Tengo. Estoy fatal acostumbrado del puto Logic. A guardar cada mil años. Voy a mirar el WhatsApp un momento que tengo una conversación importante ahí. Vale. Y me voy a pegar un RT ya que estoy. Vale. Seguimos. Lo dicho. Voy a procesar estas voces. Mirad cómo viene la vida, tío. Estos son A Day to Remember, Sergio. Y la canción es Ride Back At It Again. Te la escribo si quieres que... En inglés es el que es. Ride Back At It Again. ¿Y el backup este que es? Yo le voy a dar el procesamiento. Si no, luego se lo quito y punto. Vale, pues ahora volúmenes y ya está. Más o menos tengo la referencia pillada en el menos 5. Y la armonía es que la voy a dejar así de alta, tío. No, no. A ver. Lo estás mezclando por gusto. Sí, claro. En plan... Hay una página web que se llama Nail The Mix. Que te vende... Te vende estas pistas originales para que las mezcles por practicar. Y yo con esto flipo, tío. Porque al final esta gente es gente a la que admiro. Y me gusta saber qué hacen y cómo lo hacen. A ver cómo suena. No, solo hay metal, pop-punk y rock. Vale, hay una cosa que tengo que bajar un poquito más todavía. Que es la segunda armonía. La alta. Creo que es esto. Sí, es esto. ¿Es esto? Sí, ¿no? 3 y 4, vale. Se me ha ido, ¿no? Por la puta. Joder, que rabia. Es que he hecho click en otro sitio. No tenía que haberlo hecho. A ver si se nota mucho la diferencia. Es tan guapo el tema. Me va a pasar a hacer de este rollo. ¡Ojo! Le traigo al lado oscuro. No, en verdad. A D2Remember molan un montón. Son un grupo muy, muy, muy buen rollero. Y hay muchos temas que te pueden molar. A ver. Ahí está. Ahora sí. Vale, creo que ya me ha quitado todo lo... Lo importante de voces. Ha sido más rápido de lo que pensaba. Voy a seguir, ¿eh? Vale, no. No me ha quitado todo. Hay aquí unos coros que con el procesamiento que le tengo dado al resto de Delay y Reverb va a quedar muy chulo. ¿Dónde tengo yo esto? Vale, lo voy a subir y ya está. Luego la parte de beatbox. A ver qué cojones hago yo ahí. O sea, ahí sí que no tengo ni idea de qué hacer. Sí, voy a ponerle el mismo compresor y el mismo... Y el mismo... La misma EQ y punto. Lo bueno es que como siempre es el mismo tío, porque solo tiene un vocalista este grupo. Más o menos el procesamiento siempre es el mismo para todo. Y encima Jeremy tiene un bozarron, así que no hace falta tampoco venirse arriba. Me iba a crear un boost para bajar las de volumen a la vez, pero... Qué pereza. Sí, 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 o sea, es que cada persona es un puto mundo, tío. Ya te digo, por ejemplo, el tema del DSR para la sibilancia y tal... Yo cuando me grabo soy un tío muy sibilante. Muy, muy, muy sibilante. Este le he metido un DSR por ver cómo quedaba y me lo he cargado. Más, todavía más. Mix console... Empieza ahí. Lo voy a clavar todo con el ratón. Menos 9,76. ¡Let's go! Ya está. Ahora sí. ¡Uy! Tío, con mucho de menos el segundo monitor. Me cago en todo. A ver. Lo cojo desde aquí. No, no tanto. No lo he hear about it. Hostia, ¿esto qué es? Ahora miro. Ya sé lo que es. Es el... Ahí está. Vale. Sí, 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 sí. Tengo que cambiar la guitarra, tío. Vaya mierda. De todo no he pillado. Luego miro. Luego no he la guitarra. ¿Qué hago con esto, tío? ¿Qué hago con esto, tío? Vale, hay otra capa ahí. En fin, por partes. Pero sí, con la parte del beatbox voy a... Voy a flipar. Bueno, pues el wow este sí que se oye en el tema. Y que el grupo que hizo esto haya hecho la mierda de disco que ha hecho ahora. Increíble. En fin, por partes. Por partes que se me va el centro al cielo. Me pongo en modo fanboy. Y pues pasa lo que pasa. Ya todas, ¿no? Sí, bueno, menos el main screen ese. Ya todas. O sea, todas hasta el último. Vale, guay. ¿Que podría haber creado un bus para esto? Sí. Si it happens. En veces la vida no es como queremos. No se lo digáis a mi profe de SPA y ya está. ¡Coño! ¡Ferox! Sí que se oye así. Gracias por la sub, tío. ¿Sabes lo cachondo que ha sido ir a darle al play y que suene eso? Que no tiene nada que ver con el tema que estoy mezclando. O sea, cago en todo. Me he quedado loquísimo. Vale. Esto lo tengo que bajar de volumen. ¿Qué pasa, mi rey? Pues aquí, tío. Mezclando un poquito. Practicando. Para ver si el día de mañana alguien quiere que lo mezcle. Y ya de paso lo muestro. Porque como además es un tema famoso. Que no es que me lo haya inventado yo, ni nada. A mí me puedes mezclar. Ojo. Tal vez me he pasado mucho bajándolo. No. Está perfecto. Vale. Y ahora los... Casi que le voy a dar el mismo volumen, tío. El mismo nivel, como diría mi profe. La tengo un poco atravesada, la pobre mujer. Ya lo siento. Un colacaíto muy sano. Algunos colacaos increíbles. Sepalo usted. No, el height tiene que estar más alto. Vale, vale, vale. Tal vez a... Menos 4,97. Ahora sí. Ahora sí. No me gusta nada la caja que tengo ahí, tío. La caja no. El tono de guitarra. Ya que he hablado de caja, voy a bajar la mierda esa que no sé qué es, pero que me ha puesto un poco negro. Mi caja es malísima. Tengo que ver cómo la proceso mejor. Y era porque no sonaba. Por eso no sonaba. Vale, pues ya tenemos las voces más o menos. Hostia, no. La parte de beatbox. La parte de beatbox. No la he tocado. No. A ver qué hago con esto, tío. Buah. Joder, puto cubase, tío. Vale, a ver. Me voy a poner creativo. No he mezclado beatbox en mi vida. Que sea lo que tenga que ser. No pensaba que fuese a mezclar beatbox. También lo digo. Es que no sé si comprimirlo a puto tope o qué hacer. Imagino que sí. Que por cierto no acaba ahí y por lo que sea. A ver. Hay un montón de cosas que no sé de dónde salen, ¿vale? Pero voy a ir poco a poco. Por ahora voy a mezclar solo el beatbox. Pero qué pistas son estas, tío. Mouth beatbox. A ver. Voy a ir una onda y punto. Vale, o sea que esto es lo mismo hecho pero tres veces. Vale, para esto sí voy a crear grupos porque si no voy a flipar. Yo me entiendo. Con eso me sirve. Yo qué sé. A ver qué cojones me invento yo para beatbox. Que he perdido esto y para... En fin. A ver. No sé si se escucha en el streaming eso pero... A ver, solo por curiosidad, ¿qué pasa si le debo? ¿Entonces? Vale, voy a probar una cosa. Le voy a meter todo al bus. Si veo que suena bien no toco... Bueno, es que sí que he hecho. Le he metido el compresor. Se lo voy a meter a todo, ¿vale? Ah, no, coño, le he metido en el bus. Joder, no sé ni lo que hago, tío. A ver, lo voy a dejar así, me da a mí, ¿eh? Tal vez bajarlo un poquito pero ya está. Voy a ver cómo está el volumen en comparación al resto y me da que se queda así. Porque... Vale. Vale. Hay un huevo de voces que no sé de dónde salen y que me voy a cargar... Bueno, me voy a cargarlas, voy a automatizar un poco. El pa-pa-pa... ¿De dónde cojones sale eso? Creo que es esto. ¿Dónde sale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, coño, vale. Buah, qué coño con esto, tío. Vale, tengo una idea. Voy a crear un bus solo para eso. Va a ser un poco... O... XD. Grupo. Bus... Da, da, da. Mientras que lo entienda yo... Bueno, primero voy a nivelar los... Por libre. Y ya luego hago el resto. Claro, el problema es que... Los hay que... No. El problema es que los hay que... Que luego continúan en la canción. O no. A ver. Que va... Vale, guay. Va, me sirve. Por favor. Yo no. Yo no. Yo no. очкиmbre. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Creo que lo voy a dejar así Ni boost ni mierda A ver Esto si tengo que bajarlo Otro de los wonders de mi habitación, si hay alguien de aquí del rumba Es eso que habéis visto La luz La luz La luz Voces terminadas Voy a ver si me he dejado algo Voy a ver si tiene coherencia Todo Pero voces terminadas En principio Bueno, no lo voy a escuchar todo ya Me voy a solo directamente O bueno, no Espera Para lo que es, la guitarra tiene demasiado brillo Y creo que ya sé por qué Porque ayer se me fue un poco la flapa Dije, hostia Le voy a dar brillo Y la acabé cagando Ah, pues no Voy a ver Voy a ver qué hago con este tono de guitarra Porque no me gusta nada, tío No me gusta nada, tío ¡Gracias! ¿Dónde va a parar, tío? ¡Gracias! Bien, vale. Vale, la arritmica se va a quedar así. Vicosofias. Y yo, dime. Espera. ¿Que he cambiado? Vale, ya sé lo que he cambiado. Vale. No he cambiado esto. Joder, es que de repente he visto otro Radium y he flipado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa, Mystics? Pues nada. Solo doy yo. Y ahora ponemos un juego en la noche. Y ahora ponemos la película en la noche. Y aquí estoy. Y aquí estoy. ¿Dónde está? Que me gusta como suena ¡Hombre, chaval! Es que estas manitas hacen magia ¡Hombre, chaval! Ok, pues Mix console, voy a tener que Automatizar ahí, autom- ¿Efe cam? No jodas Sí, Efe cam Vale, voy a guardar porque seguramente que la sé Cubase Para retocarlo, se me ha apagado el móvil No, what the fuck Null Vale, pues nada Por wifi va a tener aún más atardos del que tenía No, pues no quiere, tío No quiere Voy a reiniciar el móvil De la cámara No quiere, no quiere Mientras voy a aprovechar para echar un veo y quitarme aunque sea un minuto los cascos, la verdad No quiere No quiere No quiere No quiere No quiere Gracias. Pues sí, pues sí, pues sí. A ver si ahora quiebre la cámara. Gracias, Mitris, por avisar. Volvemos. ¿Qué estaba haciendo yo? No me acuerdo. Vale, sí. Vale, con eso lo que acabo de hacer es automatizar el solo para que se oiga más, porque estaba súper, súper, súper bajito. Ahora debería escucharse un poquito más alto. Solo. ¡Suscríbete al canal! Vale, si ven, lo único que las voces están muy altas. El resto es que creo que ya está. No, vale. Faltan por editar cosas, pero eso. Guitarra y voces, ya están. A la batería que faltan dos mierdas y ya a masterizar. Guardar. Entonces, para las voces. Lógicamente no voy a ir una a una. Voy a crear un bus. Un bus que ya está creado. Bus vocals. Ahí no está creado, ¿ves? Bueno, creado está, no está enviado. Vamos a hablar con propiedad, que si no, la profe se me enfada. Y no queremos enfadar a la profe, ¿verdad que no? Me cago en la puta. Es que mira que me está gustando el grado, ¿eh? Pero es que esa tía no la soporto. Vale. ¡Gracias! 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 ¿Por qué se ve tan bajito ahora otra vez, tío? El solo me lo he cargado, me lo he jodido. Yo qué sé, voy a hacerlo otra vez, pero... Weird. Los platos están altísimos también, tío. ¡Gracias! Vale, es que me da la impresión de que a las leads le faltan graves, tío. Y eso... ¡Gracias! ¡Gracias! Yo qué sé, voy a hacerlo. ¡Gracias! Vale, eso lo voy a dejar tal cual. Los platos están altos de cojones, pero como no, no sé lo que edité y no edité de la batería, me pongo ahora con ello. Por cierto. Me pasé. Lo voy a dejar hacer y ya está. Lo que está muy bajito es el bajo, tío. En fin. Vamos a por la batera. El kick ya lo edité. El tom no. Para el toms no tengo ni puta idea de procesamiento, así que... Voy a tirar de... De presets. Tengo... Wow. Que tomes cual. Una cosita que me estoy dando cuenta ahora de ese... Not Swinging. Voy a... En general los gritos están muy bajitos. Voy a darle un poco de color a eso. Bueno, de color, de volumen, realmente. Voy a darle un poco de color. Vale, el tema de los... De los overheads no los he bajado aún por el simple hecho de que... Ah, pues sí. Ah, ya los retoqué ayer. No, no lo creo. Lo que hice ayer, la verdad. Bueno, pues imagino que creo un boost. Bueno, sí creo un boost. Lo tengo ahí puesto. Es como mucha diferencia, tío. Vale. Vale. Eh... A ver... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Más que nada porque es más sencillo. Pero sí, le voy a meter triggers. Una lástima que no os lo voy a poder mostrar eso. La parte de logic. Creo que no voy a poder mostrarosla. Se me tenía que ocurrir algo que no voy a pensar, la verdad. Más que nada por lo que voy a tardar. O sea, es que voy a tardar una rebrenda mierda. Entonces, drive. Lo que voy a hacer mientras es dejarla sonando tal cual está ahora y ya está. Todo el rato en un bucle. Joder, la voz está altísima. Joder, la voz está altísima. Ahora sí. Vale, lo he hecho. Voy a hacer lo de... ¡Gracias! 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 Ya tengo la caja que voy a utilizar. Una pista con un archivo de audio... Lo dicho, no lo he mostrado porque no va a tardar nada, en verdad. No voy a guardar Entiendo que es esta Vale, pues Seguimos Y vamos a triverse ahí Qué pena que esto no lo ve a nadie, tío Con lo que mola Bueno, igual de ver no mola tanto Tengo que hacerlo Pero bueno, lo he hecho Ya tengo aquí el trigger Para la caja Hostia Dime que va a estar bien Igual está muy alta Joder, cómo cambia, tío DRM, SNR, trigger A ver ahora Joder, cómo cambia, tío Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Que están altos de cojones. Gracias. 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 La verdad. Ha molado mucho hacerla. Ha molado un puto huevo. El rato que ha habido aquí gente pues muy bien. Ahora mismo estoy solito. Y han sido... Ha sido hora y media de mezcla realmente. No ha sido gran cosa. Así que nada. Le pego una última escucha. Espera un minutillo. A ver si viene alguien. Pero vamos que... Que va a estar en Youtube. Así que... Además pretendo que esté toda la sesión. Vamos allá. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!